Ya estamos en Propulsión Sports, ahora fuimos a Puebla junto con NASCAR. Hemos estado organizando junto con este espectacular serial, unas conferencias sobre conducción segura. Porque no todo en la carrera es llevar al límite las máquinas. Bueno, en las carreras y pistas sí, y más en NASCAR. Pero en las calles es estúpido y sumamente irresponsable hacerlo. No dejes de estar al tanto sobre las pláticas de seguridad al volante que NASCAR y SAE tenemos para ti en tu universidad. Y por lo pronto, sigamos disfrutando de estas imágenes de adrenalina en la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien. Mira, tu pregunta era sobre de qué están hechos los coches. Mira, son fibra de vidrio. ¿Lo puedes tocar? Es un material muy ligero. No pesa casi nada. Pero a la vez es más o menos resistente. O sea, tú puedes llegar y pegarle y no le vas a hacer nada. Eso le sirve porque cuando chocan, si fuera de metal, a lo mejor el coche no se rompería en mil pedazos como se rompen. Si has visto, ¿no? Cuando chocan, que salen volando pedazos por todos lados y se quedan hasta... Luego van hasta sin partes, ¿no? Van con el motor al descubierto. Si fuera metal, a lo mejor no saldrían volando. Pero el choque sería más peligroso. Porque esas piezas de metal, si llegaran a salir volando, imagínate, pueden lastimar a la gente, ¿no? Sí. En cambio, ¿tú crees que un pedacito de esto, si sale volando, le puede hacer algo muy fuerte a una persona? Sí. A lo mejor la corta, ¿no? Pero no te rompe una pierna o así. No. Entonces, más seguro. Por eso, es firma de vidrio. Seguimos aquí en Puebla en la serie Nazcar. Y ahora queremos saber qué les ha parecido a la gente la serie Nazcar. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Le ha gustado? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que más le gustó? No, toda la carrera en sí. Lo importante es que el tiempo lo permitió. Estaba medio nublado, todos esperábamos lluvia, pero afortunadamente se pudo correr bien. ¿Qué le diría a la gente que todavía no se anima a venir a una carrera de este tipo? No, sí, que asista, que asista. Vale la pena. Que traigan a la familia. Son eventos familiares muy importantes. Sobre todo que son fin de semana, ¿verdad? Que podemos convivir con la familia y aprovecharlos, aprovecharlos. Nos encontramos con Jorge Geters. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy contento. Y aquí, acabando la carrera, contentos con un segundo lugar. El equipo Canels, Coach Avangel Extreme hizo un gran esfuerzo y, bueno, se nos, por un poquito se nos fue la bandera a cuadros. ¿Y qué tal fue correr en Puebla, pero en circuito? Porque ya el óvalo ya lo conocían bastante bien. Los Canels sabíamos que tenían un supermotor y que en las rectas le ayudaba muchísimo. Pero ahora en circuito, ¿cómo fue? Bueno, creo que no fue la excepción. El equipo trabajó muy bien. Nuestros motores muy bien. La puesta a punto también. Nos faltó un poquito de suerte. Nuestra estrategia fue a no cargar gasolina. Entonces tuvimos que cuidar mucho los coches, sobre todo al principio. Sin embargo, nos permitió poder estar en segundo y tercero con Rafa. Entonces creo que nos vamos muy contentos. Puebla se le ha dado muy bien al equipo y espero que sigamos viniendo al óvalo. Creo que Nascar es de óvalos y nosotros pues trabajaremos para seguir tratando de ganar en Monterrey, en México, en Querétaro, en todo lo que nos falta. Yo soy Angie Brower y quiero agradecer a Interjet por permitirnos hacer esta grabación en su hangar de mantenimiento. Donde además nos han permitido invitar a entusiastas estudiantes a conocer de cerca esta tecnología de punta en aviación comercial. Todo para que cuando regresen a sus salones digan, ¡guau! Esta turbina yo ya la conozco. Pero hay que hacerle mejoras. Gracias por su apoyo de verdad a la educación. Eso sí es responsabilidad social con visión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.